y buenos días mi nombre es jessica jiménez soy de chihuahua de aquí de mexico y este es mi proyecto es un gran motocicleta un saludo para todos mi nombre es jose gerald de faro soto soy de alajuela costa rica quiero darle reconocimiento al capitán masías por facilitarnos estas plantillas con estas plantillas podemos con latas de cerveza podemos hacer cualquier cantidad de cosas principalmente yo hice esta que es la guitarra que la hice con estas latas de cerveza por medio de estas plantillas que nos facilita para poderlas hacer luego también de esas mismas plantillas cogimos la plantilla para hacer de esas que también se puede hacer de cualquier clase de material esta la dice el cartón pues puede ser así pero la principal es esta que es con latas de cerveza muchas gracias hola me llamo lady soy de mexico y la pieza que les vengo a mostrar hola mi nombre es javi soy de españa y me vuelvo a presentar a otra dinámica y esta vez me presentó he creado este pollo una especie de pájaro con una piña cogida del campo le he puesto un asiento como una silla de montar entonces le he puesto para poderlo manejar como una cadena que tenía por ahí suelta las patas y cuello lo he hecho de alambre le he puesto de cabeza una bola de gol y como ojos le he puesto unas pilas que tenía agotadas de un mando a distancia y esto es lo que he hecho para esta dinámica espero que os guste un saludo desde españa y gracias una vez más por este grupo hola soy carina videla de mendoza argentina en esta ocasión para la dinámica hice un roll royce con las plantillas de capitán macías bien lindo bueno seguimos todas las instrucciones del capitán así que bueno gracias floribé por la invitación nos vemos en la próxima dinámica si lo quiere hola amigos mi nombre es ángeles muñiz soy de frenio zacategas méxico para esta dinámica hice una auto fórmula para la cual utilice las plantillas del capitán macías espero les guste saludos a distancia buenas tardes soy paul desde alajuela costa rica vamos a darle el homenaje al capitán macías porque él nos facilita estas plantillas para poder elaborar una avioneta por medio de la lata de cerveza que reciclamos para ayudar al medio ambiente la recortamos y formamos estas plantillas para poder ir formando esta avioneta que es para adorno en soga y también sirve para reciclar en medio ambiente en costa rica alajuela muchas gracias que tal amigos mi nombre es abraham monterrosas soy de puebla méxico y para esta dinámica es creado este muñeco medieval de capi macías con sus plantillas y gracias por su apoyo a capi macías con sus plantillas y nos vemos en la próxima dinámica no olvides reciclar hola buenas tardes mi nombre es alejandra carina ruarte soy de argentina mendoza bueno en esta ocasión quería presentarles mi nuevo trabajo es una gentileza de las plantillas del capitán macías y en esta ocasión una invitación de otra nueva propuesta de macha para presentarnos nuestros trabajos aquí les presento esta locomotora que hice lo mejor lo más parecido que pude encontrar en bueno muchas gracias espero les guste y esté acorde a estas circunstancias un beso muy grande y bendiciones hola qué tal mi nombre es teresa jiménez soy del estado de méxico y este es este un modelo de camioneta que hace el capitán macías la hice con latas de victoria color negro en la mayoría la pinté con pintura vincy color negro y en la parte de atrás puse le puse en la parte de atrás y los asientos le puse hoja opalina y obviamente ahí pegué unas imágenes y de eso están hechos los asientos no es lata son hojas de opalina y en la parte de atrás igual está por dentro está forrada con la hoja de opalina también los rines los rines los hice con los hoyitos que tienen los rines fueron con perforadora una gruesa y una delgada y pues ya por eso se ven así al final para que para que brillara un poco la camioneta le puse hojas de acetato bueno tiene hojas de acetato para lo simular los vidrios perdón y este está cubierto con laca para darle brillo y así es como quedó recorte por ahí algunas este el puño de la lata la frase de chingones de la lata para que se viera así este la combi igual es otro modelo del capitán macías también es con latas de arizona color verde los rines están pintados con esmalte de uñas color blanco en la parte de los asientos está hecha con cartulina color rosa igual este los para simular los vidrios son hojas de acetato también por ahí tiene la imagen de volkswagen es este igual de una hoja este de opalina y pues así quedó finalmente espero les guste gracias bueno le habla uber benítez del país de perú en esta oportunidad le presento este trabajito elaborado prácticamente totalmente hecho de latas de aluminio lata de cerveza como puedes ver es una moto sus tibones articula tenemos sus ruedas esta moto le hice en mi rato libre con la plantilla de nuestro amigo capitán macías a quien lo agradezco por brindar estas plantillas por brindar estas plantillas ahí les muestro en la moto la moto me costó un poco de esfuerzo pero un poco de delicadeza todo se logra bueno me despido será hasta otra oportunidad hola 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 soy flor y beth de san josé costa rica quería comentarles que esta dinámica la hice de esta manera para que nosotros homenajeamos a nuestro capitán macías al cual tengo mucho que agradecerle porque mucho de su sabiduría me ha ayudado a crecer como artesano yo en esta ocasión les hice este tractor que es de sus artes gracias a él por brindarnos tanta sabiduría y regalarnos las plantillas de esta forma quiero mostrarles el que yo hice en su nombre muchísimas gracias capitán macías por estar siempre presente ayudando a aquellos pequeños artesanos que empezamos de cero muchísimas gracias un fuerte abrazo desde san josé costa rica pura vida bendiciones capitán macías hola compañeros aquí en españa os mando este vídeo con un par de hot dos para el concurso compañeros y compañeras y y y y y aquí tenemos otro par de trabajo los coches del capitán macías hola yo soy miguel reséndiz y soy de san juan del río querétaro y este trabajo en lata es fabricado con las plantillas del capitán macías un saludo para el capitán macías y gracias por aportar parte de las artesanías de san juan del río p muy buenas tardes grupo de lesiones de nombre davi vasquet de halluras me dedico a lo que es un pasatiempo en hacer figurantes latas en este reto es un homenaje al capitán macías gracias a él por las plantillas y los tutoriales que tiene en su canal de故 Les presento uno de los carros que a mi me gustaron Es un bochito modificado Hot Rock Lo hice ya un par de tiempo Y espero me guste Gracias Hola amigo artesano, saludos desde Colombia Mi nombre es Leonardo Caicedo En esta dinámica del Capital Macías y Machia Porras Les voy a presentar un astronauta Elaborado con plantillas del Capital Macías Gracias a él Muchos de nosotros los artesanos O los que nos gusta este arte de lata Hemos salido, hemos hecho muchos proyectos Por su forma de explicar Por sus plantillas, por el paso a paso Hemos hecho muchos proyectos De él Y agradeciéndole mucho desde acá Desde Colombia Espero les guste el astronauta A Machia Porras por tenernos en cuenta Por siempre estar pendiente de nosotros A pesar de la distancia Espero que sea de su agrado De estos trabajos Y que Dios los bendiga Gracias Capital Macías Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.